Música Me canto a la mujer de pelo blanco La que me da su amor sin condición A mi madre querida Yo le canto La canción que guardaba Dentro de mi corazón Madrecita querida Es tu amor tan inmenso Como el amor de Dios Por eso madrecita Este día de tu santo Las estrellas del cielo Se unirán en tu honor Y el canto de las aves Y el murmullo del viento Se unirán a mi voz Para decirte madre Que tu amor es tan grande Como el amor de Dios Un aplauso para las madres En su día Música Madrecita querida Madrecita querida Este amor es tan inmenso Como el amor de Dios Por eso madrecita Este día de tu santo Las estrellas del cielo Las estrellas del cielo Se unirán en tu honor Y el canto de las aves Y el murmullo del viento Se unirán a mi voz Para decirte madre Que tu amor es tan grande Como el amor de Dios Muchísimas gracias Que bueno Buena música con Carlos Acuña Así que tenemos el privilegio De tenerte acá Gracias Y felicita Bueno aquí tenemos a tu mamá Así es Traje cámara a mi mamá Así es Así que pasa adelante señora Porque usted es Usted es este ejemplo A seguir Así que ¿Cuál es tu mensaje Para tu mamá? Bueno para mi madre Que pase un feliz día Que estoy agradecido con Dios Y con la vida Por hacerla mi madre Y que gracias a ella He logrado gran parte De mis sueños Y bueno los que me quedan Por recorrer Espero pasarlo junto a ella Así es ¿Cómo comenzaste? Tus inicios Carlos Cuéntanos un poco Tus inicios Del gran charrito Bueno a los cuatro años Participé en mi primer Festival de canto Andaba con mi madre También que me acompañó A comprar la ropa Porque yo quería Una ropa nueva Para ese festival Desde allí De jurado Estaba un profesor Del conservatorio De música Y me dijo Que quería que yo Formara parte También de los niños Cantores Empecé en los niños Cantores Y de allí para acá Bueno en todos los escenarios Este estoy llevándole mi música A las personas Así es Y bueno esto es un vivo ejemplo Ustedes que son mamás Que están apoyando Y bueno detrás de la cámara Se encuentra la mamá De Carlos Acuña Y esto es un ejemplo Porque las mamás Son responsables También de llevar El éxito de sus hijos Ustedes también lo han pensado Carmen Claro Claro que sí Mira Ya tú piensas Que voy yo a impulsar A mi hija Cierto Claro Ya uno va pensando Un poco Este En apoyar Esa iniciativa Que ella vaya teniendo Por el baile El canto Ya poco a poco Uno va viendo Y la vas observando Claro Y la vas observando Y ver En que se inclina Esas actividades Que ellos puedan hacer Adicional a Pues la educación La parte escolar Y muy bonito A él Tan samito todavía Y bueno Les falta camino Por recorrer Ya Los niños Y nosotros Pues ya En caminarlos Por ese buen camino Y apoyo Totalmente Y no Vemos un apoyo Total de la mamá Porque la mamá Lo lleva Está pendiente De él Y sobre todo Del canto Que es una De las partes Más difíciles Sin embargo El apoyo De la mamá ¿Verdad Carlos? Es un poco De eso Carmen Cuéntame ¿Cómo Haces día a día Cuando te despiertas? ¿Qué es lo primero Que piensas? ¿Vas a ir una vez Rapidito al cuarto A ver a tu hija? Sí Bueno En las mañanas Es casi que Mecánico todo Porque La rutina es rápida Por cuestiones De llegar a la hora A la guardería A nuestro trabajo Y bueno Y bueno Nos levantamos Nos preparamos Para salir Este Hay días Que previo en la noche Uno adelanta algo Como hay días Que uno está tan cansado Y bueno Es difícil Pero bueno La rutina del día a día En las mañanas Y que no tienen Esa facilidad O no tienen Ese apoyo Masculino Sin embargo Para ellas Toda la bendición De Dios Porque son mujeres Que son papá y mamá Que tienen que cumplir Dos roles Y sin embargo Son mujeres Que echan para adelante Y que independientemente Son mujeres Que merecen también Ser reconocidas En este día Así es Ustedes claro Tuvieron esa bendición De poder compartir Porque me imagino Que los esposos Las ayudan también Claro Por supuesto Este Retomando un poquito Lo que dijiste Anteriormente Es admirable Esas mamás Que Nosotros con el apoyo De nuestros padres Incluso con el apoyo De nuestras madres Las abuelas Y eso también es importante Este A veces es costarrido A veces uno dice No O sea Estoy cansada Pero hay que seguir Pero esas mamás Solteras Es admirable Yo digo Como hacen Como hacen La verdad Pero bueno Si, si Vamos a hacer un corte Si En el día de hoy Estamos hoy Entrevistando A dos mujeres Hermosas Mujeres que son mamás Y que también Pueden darle A todos ustedes Las mamás Que son Solteras Pero Aquí tienen Dos mujeres Que pueden decir Que así se puede ser mamá En estos tiempos En el día de hoy También estamos conversando Estamos con el señor Carlos Acuña Gracias por venir Y gracias a tu mamá También por traerte Digno ejemplo De ver acá Que las mamás Hacen responsables A sus hijos En un camino Bien conducido Ya regresamos En tu programa Diálogo Abierto Diálogo Abierto Adiólogo Abierto Adiólogo Abierto Adiólogo Abierto